El currículum de John Beckman Yo no tengo la chuleta ni me lo sé de memoria Y voy a ser un poco atípico en la presentación Voy a dar tres o cuatro pinceladas Algunas de ellas son de las que normalmente no se ponen en los currículums Para que sepan a quién tenemos aquí hoy dándonos la conferencia Cuando digo que es un currículum apagoyante Es que John Beckman es un personaje VIP Very important person Pero primero porque es amigo mío Y todos mis amigos son para mí personajes VIP Por supuesto Pero es doblemente VIP Y luego les diré el porqué y lo acabarán de entender John estudió y se doctoró en Oxford Tiene tres doctorados realmente En Oxford tiene el doctorado en física Hay dos niveles de doctorado El normal y el superior El máximo nivel de doctorado Él tiene los dos Y también es doctor honoris causa por la Universidad de San Simón Me parece que de Cochabamba en Bolivia John les decía hace un momento que era doblemente VIP Él en los últimos años antes de venir a España Porque es español en este momento Aunque también inglés es muy british él Pero tiene carnet de identidad español De hecho él se llama John Etienne Beckman Y en su carnet de identidad pone Juan Esteban Beckman Lo cual es una cosa muy graciosa Para él sobre todo Que cuando se lo dieron el carnet de identidad flipaba Se llama Juan Esteban Él obtuvo la nacionalidad Él estaba de profesor en la Universidad de Londres Hace en torno a casi 20 años Que vino a España Y fue el primer coordinador científico del IAC Del Instituto Astrofísico de Canarias De hecho estuvo un par de años en esa situación Y se acababa el plazo Se enamoró de una chica canaria Y decidió que además le gustaba mucho Canarias Y el clima que había Y decidió que le gustaría trabajar en el IAC y en España Entonces hay un procedimiento para hacerse español Porque ahora tenía que trabajar Si se quedaba tenía que trabajar aquí y hacerse español Hay un procedimiento legal para hacerse español Que se llama por carta de naturaleza Y que eso está reservado La concesión al Consejo de Ministros Sin cumplir otros trámites De cualquier persona que se quiera nacionalizar española Y está reservado a gente VIP Por eso le digo que es doblemente VIP VIP para mí Porque todos mis amigos lo son Y además por el currículum que tiene En Consejo de Ministros Por ser una persona VIP Y destacada, muy destacada En el mundo de la ciencia Le dieron inmediatamente La nacionalidad española El siguiente paso fue conseguir trabajo Porque claro, si no volvía a Londres a trabajar Se tenía que quedar aquí Bueno, casi a la vez salieron unas oposiciones De méritos a catedrático del CSIC Profesor de investigación del CSIC Se presentaron, bueno, unas cuantas personas Y John se quedó el número uno en esa plaza Con lo cual ya era español Y ya tenía trabajo importante Que era lo que él quería como astrofísico en el IAC Entonces actualmente es profesor de investigación Del CSIC Y está trabajando en el IAC en Canarias A diferencia de Otros científicos Que toda su carrera La hacen de una forma Muy focalizada Hacia algo muy concreto Yo creo que John Ha tocado áreas de investigación Dentro de la astrofísica Muy amplia Es decir, que ha hecho cosas muy distintas Y ya para finalizar Les quería contar Bueno, otro detalle De esos que normalmente no se ponen En los currículos John Estuvo unos años Le llamó la Agencia Espacial Europea Un proyecto que tenía Conjuntamente con la NASA Bueno, para hacer una serie de temas Relacionado con los astronautas Y la formación de astronautas Para hacer investigaciones En el espacio De tipo astronómico John en esa época No sé si ahora también Pero en esa época Era el astrónomo Europeo Que más veces había Hecho investigaciones Astronómicas En aviones De hecho Bueno, sé que por ejemplo Ha volado algunas veces En el Concorde Un Concorde Que ha modificado Para hacer este tipo De experimentos Y en otro tipo De aviones Y el que más veces Había volado en aviones Haciendo investigaciones Científicas De diversa índole Era John Y bueno Esa fue una de las razones Supongo Por la que le llamaron En la Agencia Espacial Europea Y bueno Fue sometido A durísimas pruebas De las que hacen Los astronautas Habitualmente Y de hecho Él formó parte Del comité Que luego redactó Los requisitos Que debe de cumplir La selección De los astronautas Es decir Que bueno Esto es un dato Un poco anecdótico Pero a mí me parecía bonito Y por eso lo he contado Y bueno Me parece que se me ha acabado La chuletilla Que acabo de improvisar Hace un momento Y insisto El currículum De John Beckman Esto es absolutamente Mareante Y como no os quiero marear Porque queremos saber Dónde está el centro Del universo Os dejo ya Con John Beckman Aplausos Gracias Pedro Pero ¿Cómo puedo Poder dar una charla? Has puesto El listón Muy alto Si no fuera Demasiado alto Ya Con la calidad De charlas Que nos han ofrecido Los premios Nobel Y los otros dos Conferenciantes Durante la semana De hecho Realmente Tengo Siete grados De miedo Que no vaya A satisfacer Las expectaciones Eso es en serio Sin embargo Había preparado Una idea Sobre Esta pregunta ¿Dónde está el centro Del universo? Porque es una pregunta Que La gente hace La gente hace Al ir a Una conferencia Sobre cosmología No preguntan ¿Dónde está el centro? Preguntan ¿Tiene un centro? ¿Cómo se define? ¿Se ha una gran explosión? ¿Dónde ocurrió? ¿Desde dónde? ¿A dónde va? Cosas de este tipo Con lo cual Este título Pero Pienso en dar Un tema Básicamente Histórico Es decir Hablar De El universo Visto por el hombre Durante su propio desarrollo Porque yo creo que Uno de los papeles Más importantes De la astronomía Es ofrecer Al ser humano Una perspectiva Sobre el universo Donde estamos Un marco Para contemplar Es un marco Un poco filosófico Un marco Un poco artístico Pero Todo eso es un marco Es decir Nos podemos Con ser pequeños Grandes Según Si somos Hombres únicos Como dijo mi amigo Eduardo Entonces Podemos Sentirnos muy grandes Porque Somos muy pequeños Pero podemos Contemplar El universo En su totalidad Entonces Sobre este tipo De temas La astronomía Estimula A pensar Pues claro Hace Tres mil años El hombre pensaba Que la tierra Era el centro del universo Naturalmente Es obvio Estamos aquí Solamente Está La superficie De la tierra Que puede ser O plana Porque parece plana O puede ser Quizás menos plana Si ves Los barcos Desaparecer Sobre el horizonte Entonces Algunas personas Raras Pensaban que No era plana O Y Puedes ver el sol Que obviamente es importante Algunos puntos de luz A la luna También es importante Algunos puntos de luz De diferentes tipos En los países Como España Que tiene Tiene La buena fortuna De poder ver El cielo Más de vez en cuando En los Y sobre todo En los países Mediterráneos Los hombres Observaron Las estrellas Y empezaron A imaginar Lo que podían ser La imaginación Del hombre Empezó A Tejar Fantasías Alrededor De las estrellas Se inventaron Las constelaciones Se inventaron Las constelaciones Los mitos Alrededor Suyo Pero siempre Siempre Con la tierra En el centro Y Bueno El hombre No consiguió Levantar La vista Y ver Mucho más lejos Hasta Realmente El invento De los instrumentos La diferencia Entre lo que es La especulación Y que es la ciencia Es el uso De los instrumentos Que amplian Nuestra visión Y que nos permiten Percibir Más lejos Y en más Lógicas de onda Y en más Maneras De más maneras Que El hombre Simplemente Solo Con lo cual Yo creo Que El El Contenimiento Más importante En la historia De la astronomía Eso no es un invento Mío Es la cosa Más obvia Era el invento Del telescopio Y Su uso Por Entre otros Galileos Sobre todo Para encontrar Mundos Nunca descubiertos Y ver Que Antes Se pensaba Que las cosas En la tierra Son Cambiables Y las cosas En el cielo En las esferas De cristal Con las estrellas Nunca Se cambia Y Con el telescopio Se podía ver Enseguida Que Había Lunas Aredo Júpiter Se cambian De posición Rasgos En la superficie Del planeta Que se cambian Incluso De forma Manchas Solares Que no se Dime por Galileo Pero que Implica Que hay Imperfección En el cielo Y entonces Empezó Empezó A humanizar El cielo Y bajar El cielo En la zona De nuestro alcance Eso se logró Mediante el telescopio Sin embargo Hasta Hace 50 años Menos Ahora Se podía haber dicho Pues Yo no creo Que la tierra Es una esfera Sabemos que la luna Si Pero Sabemos directamente Que el sol Obviamente Pero La tierra Como la sabemos Realmente Como la sabemos Pues Ahí está la respuesta Ahí Yo tengo la respuesta Y ahora Vosotros también Ahí está la respuesta La tierra Es redonda La tierra Es una esfera Esta es la famosa Imagen Tomada De la superficie De la luna Por El proyecto Apolo Y que sabemos Ahora Que La tierra Es un planeta Y es un planeta Similar A los demás Planetas Claro Mucho antes De esto La perspectiva Que la tierra Y los planetas Son cosas similares Se había logrado Y El alcance Imaginativo Del hombre Empezó A crecer Pero Con la tecnología Con la técnica Cada vez Tenemos más razones De Darnos cuenta Del tamaño Del universo Y como Voy a enseñar Y como es conocido Los astrónomos Somos De cierta forma Geógrafos Porque Exploramos El espacio Pero a la vez Somos historiadores Porque Exploramos El tiempo Y esto Ya Nos da Un poder Muy importante Sobre El entendimiento Del universo Y esta es La tierra Y la luna Iluminados El lunes Ambas Por la luz Del sol De un lado Tomado Por Una sonda Voyager Lanzada Hacia Los confines Del sistema Solar Que también Da Más Perspectiva Que Se nota Que son Cosas similares Y que La tierra Por ejemplo Para entender La tierra Sería interesante Entender Los otros Planetas Y voy a Mostrar Planetas Marte Esto Hecho por Por La sonda Marina Y Júpiter Una Un montaje De Júpiter Con algunos De sus satélites Y voy a Explicar Una cosa Que uso Tiene Estudiar Las atmósferas De los otros Planetas Que uso Hay Bueno Una cosa Es lo siguiente Que es Muy interesante Comparar La atmósfera De Júpiter Que tiene No oxígeno Sino metano Ammoniaco Etcétera Que son diferentes Pero Un tema En la ciencia Es que para estudiar Algo en la ciencia Hay que hacer Experimentos Y los astrofísicos No podemos hacer Experimentos Porque no podemos Ir a hacer Experimentos En general Son algunas cosas Muy puntuales Como los meteoritos Que llegan aquí O hemos realmente Alcanzado la luna El marte Pero en general No podemos hacer Experimentos Con lo cual Uno de los requisitos La ciencia No se cumple Con la astronomía En la física Tú puedes ir A tu laboratorio En la química Obviamente Al laboratorio Y cambiar Un parámetro Por ejemplo Tener Una materia aquí Por un lado Otra aquí Por otro Y cambiar Variar la temperatura De uno Y ver el efecto Mantener la presión Constante Para tomar un ejemplo Simple Pero claro En la astrofísica No podemos hacer eso Todo está No está Al alcance de la mano Tenemos que Observar Pero Y es lo mismo Por ejemplo Con la meteorología Del planeta Tierra La meteorología Del planeta Tierra Se estudia ahora Con La ayuda potente De satélites Y de instrumentos Y Se Controla Todos los parámetros Y se busca Efectos importantes Como puede ser El calentamiento De la Tierra Calentamiento global De la Tierra Y Se puede A un nivel Simple Se puede echar Dudas Sobre esto Y hay intereses Que echan dudas Sobre si la Tierra Se está calentando O no Y Pero Pero Sin su atmósfera La temperatura En su superficie Sería más alta Obviamente Que la de la Tierra Pero En vez de alrededor De 300 Kelvin Sería 360 Una cosa Una cosa No tan alta Pero ¿Qué ha pasado? Con la temperatura Un poco más alta Se ha Evaporado Efectivamente El CO2 Se ha Desenganchado Químicamente De sus Piedras Esa CO2 Se ha llenado Su atmósfera Y Ha habido Un efecto Invernadero Fortísimo De tal forma Que Hay Una atmósfera En Venus De 100 Veces La presión En la atmósfera De la Tierra Una temperatura 300 Centígros Más alta Obviamente Imposible Está claro Que Los Venusianos No escucharon A sus científicos Dando Avisos Sobre este posible Efecto Pero más Seriamente Es un efecto Invernadero Clarísimo Se puede hacer Lo que se llama Meteorología Comparativa Porque no podemos Variar la distancia De un planeta Con el Sol Pero podemos Mirar otros planetas Y podemos Ver Cómo se afecta La insolación Como factor Y podemos Comprobar Cómo varía La meteorología De planeta A planeta Entonces Es un ejemplo No De los más perfectos Pero Es cierto Que para comprobar La física La hidrodinámica De la De la Tierra La complejidad Un campo De pruebas Puede ser Júpiter Puede ser Venus Y así es Entonces Nos da Un poco más Margen A la hora De entender La meteorología Eso es importante La gran Mancha Mancha roja Aquí La explicación De eso Como Un tipo De Torbellino Permanente Con velocidades De Un kilómetro Por segundo Alrededor De su centro La explicación De eso Se debe A un astrofísico Raymond Hyde Y se aplica Él realmente Es un meteorólogo Él hace caballo Entre la astronomía Y la meteorología Y él Fue quien Explicó La energía De la gran Mancha De Júpiter Como Este tipo De Vórtex Permanente Debido a la Combinación De la Rotación Rápida Del Planeta Y las propiedades De sus Gases Y Bueno Con los Instrumentos Y con Las pruebas Espaciales Estamos Descubriendo Cada vez Más Sobre Nuestro Sistema Solar Cuando Yo Estudiaba Astronomía Como Niño De Libros De Afición Saturno Tenía Diez Satélites Ahora Se ha perdido Cuenta De sus Satélites Pero son De los De 50 No recuerdo Exactamente Incluso Urano Que Cuando Yo Estudio Astronomía No Tenía Anillos Ahora Si Los Tiene Júpiter También Tiene Anillos Saturno No Es El Unico Planeta Que Tiene Anillos El Anillos Se Sabe Que Los Anillos No Son Continuos Son Muchas Partículas Realmente Pequeñas Debido A Una Luna Un Satélite Del Planeta Que Se Ha roto Todo Eso Se Ha Descubierto Por Una Combinación De Teoría Inteligente Más Observaciones Muy Precisas Con Sondas Especiales Obviamente Cuando yo Leí En Las Enciclopedias De mi Madre Cuando Era un Niño Como Es El Sistema Solar No Había Ahí Plutón Porque En Los Años Veinte Plutón No Se Sabía No Se Conocía Y Ahora Sabemos Plutón Es El Único Ejemplo De Un Planeta Descubierto En Nuestros Días Y Descubierto Por Método De Persistencia E Insistencia El Hombre Que Descubierto Plutón Clyde Tombow Era Un Ayudante Al Director De Los Aficionado Y Dedicado A Astronomía Muy Dedicado Él Tomó Su Director Estaba Buscando Planetas Más Planetas Y Él Se Dedicó A Mirar Placas Muchas Muchas Placas Fotográficas Sobre Del cielo En el plano Eclíptico Donde se buscan Los planetas Para Ver Si se podía Encontrar Otro planeta Y La La Manera Simplemente Obtienes Una foto En Un Año Y Varios Años Después Otra foto De la misma Foto Del cielo Hay una Máquina Para Comparar Los dos Automáticamente Que Sobrepone Sobrepone Las dos Imágenes Y tú Si algo Se mueve La cosa Que se mueve Se mueve Un poquito Entre las dos Épocas Las estrellas Están en sus sitios Y un planeta Se mueve Un poquito Y tú Miras Y miras Y él Pasó años Mirando 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 Al final Encontró Plutón Con pura Persistencia Y pura Esfuerza Cuento Esta Porque Todavía Hay Aunque La gran Parte De la astronomía La astrofísica Moderna Se hace Por los Profesionales Todavía En el campo De Como esto O sobre todo En el campo De la búsqueda De los cometas Vale la pena Que Grupos De aficionados Se dedican Porque Nosotros A lo mejor Tenemos En nuestros Trabajos Si esto Estudian Galaxias Probablemente Uso Tres o cuatro Noches En cada Semestre Con un Telescopio Grande Mientras Un aficionado Puede Dedicar Semanas A la vez Con un Telescopio Pequeño Y eso Es ideal Para descubrir Cometas Por ejemplo Entonces Hay un papel Muy importante En la astronomía Limitado Pero muy importante Para los Aficionados Y el tema De Tombo Es Es una Tuve la buena Fortuna De conocer A Tombo Antes que Se murió Un hombre De noventa y pico Años Que me recibió En su casa Con su Esposa Encantadores Y muy amables Y me explicó Una cosa Muy interesante Me dijo No va a haber Un planeta De tamaño De Plutón O mayor En el sistema Solor Más allá Que Plutón Y como lo saben Porque yo he mirado Todo 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 Lo que hay Y no hay más Puede haber algo Mucho más distante Puede haber algo Más pequeño Pero similar No hay Entonces eso Es A veces es Muy interesante Hablar con Las personas Que han hecho Descubrimientos Como esta semana Tenemos Conciente Por los Dos Nóbulos Que nos han Distinguido Y nos han Explicado La emoción De hacer Un descubrimiento Ahora Voy a Hablar un poco De los planetas Y hablar un poco Sobre el Sol Y este es el Sol Visto en rayos X En un telescopio Lanzado Al espacio Para escapar A la atmósfera Y observar El Sol En rayos X ¿Por qué en rayos X? Porque los rayos X En cuanto al Sol Se emiten Por la parte del Sol De muy alta temperatura Y la parte del Sol De muy alta temperatura Es la corona del Sol La parte exterior Del Sol Que se ve No se ve muy bien Se ve No muy brillante Pero Las protuberancias Se pueden imaginar En la imagen Mediante Rayos X La corona del Sol Es una estructura Muy curiosa Sabemos que En el centro del Sol Hay reacciones nucleares Que funcionan A temporadas Desde 20 millones de grados Kelvin 20 millones de grados Celsius Y que producen Y que producen La energía nuclear Y sabemos Que Esa energía Sale del centro Llega al borde Y se irradia al espacio Un fisquito Llega A la planta solar De Almería Y se convierte En vapor de agua Y sabemos Que La energía del Sol Un fisquito De esta energía Un fisquito Como se dice De esta energía Llega a nosotros Y que la temperatura En la superficie La fotosfera Del Sol Es del orden De 6.000 grados No 20 millones de grados Sin embargo Lo que es muy sorprendente Es que Por encima De la fotosfera Hay una capa De millones de grados Esta capa La 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 corona La corona solar Es una capa En ebullición Constante Y echa Fuera De sí Partículas Que forman El viento solar Este viento solar Llega a la Tierra Y llega hasta Los confines Del sistema solar En el año En los años 30 Un fisico teórico Muy famoso Eddington Escribió un libro Sobre Un astrónomo Sobre Lo que podría Determinar Un astrónomo En un planeta Totalmente nublado Era un libro Muy ingenioso Era un artículo Un libro muy pequeño Pero Donde Él Por razón Utilizando Argumentos Ingeniosos Consiguió Demostrar Que el astrónomo A pesar de Estar ciego Efectivamente En cuanto a la astronomía Por las nubes Puede inferir La presencia del sol Incluso Ya Se sabía Un poco Sobre la producción De la energía del sol Y Él Explicó Todas las cosas Que este astrónomo Nublado Podía Haber Inferido Y Cuando leía El artículo Me Impresionó Que brillante Que Maravilloso Que ingenioso Y realmente Utilizando los principios Físicos Para sacar Cosas Así Pero de repente Me di cuenta De una cosa Que todas las cosas Que Eddington Inferió En el artículo Sobre el sol Eran cosas Que Eddington Ya conoció Ya sabía Las cosas No sabían En los años 30 Por ejemplo La presencia De una corona De alta temperatura La presencia Del vento solar De una forma O otra Su Astrofísica Nublada No sabía Tampoco Y es cierto Es interesante Es un ejemplo Que La astronomía En la astrofísica Han sido Impulsados Bastante más Por experimento Que por teoría La mayoría De las teorías En la astrofísica No son predicciones Son postdicciones Saben explicar Lo que ya se sabe Eso no es Trivial No es Como si Un mojo de pago Pero de todas formas Es Es así Los avantes Por ejemplo Los Los cuáceres De los pulsores Se encontraron Es cierto Que alguien Había predicho La existencia De las estrellas De neutrones Pero Nadie Había predicho Que Su descubrimiento Sería Mediante su rotación Con un faro Nadie Eso fue Un descubrimiento Y Gracias a Los grandes Desarrolles Tecnológicos Y de Instrumentación Y esta Este mapa Del sol En rayos X No es espectacular Aquí Lo siento Que no se ve Muy bien Ahí No era Predicho Por Por Los teóricos Y se descubrió Y se descubrió También el viento solar Y después Se Se Predijo Vamos a ir más lejos Porque realmente Esto es Realmente Aunque Estoy hablando un poco Pero realmente Esta charla Se basa En el típico Viaje En el espacio Desde cerca Hasta más y más lejos Y aquí Y aquí tenemos Este famoso La famosa imagen De las cunas De las estrellas Donde Sabemos Que las estrellas Están naciendo Uno de los Descubrimientos De los últimos Treinta años Es que Las estrellas No solamente Sabemos que tienen que Nacer Porque están ahí Se tienen que formar Pero Se ha descubierto Cómo se forman Dónde se forman Y algo Del mecanismo De formación Algo ¿Dónde se forman Las estrellas? Se forman En Los centros De nubes Moleculares Muy frías Las estrellas Son los objetos Muy calientes Pero necesitan Zonas frías Para formarse ¿Por qué? Porque En una nube De gas caliente La agitación Del gas Impide El colapso De la granidad Necesario Para compresar El gas Para formar La estrella ¿Qué es una estrella? Es una estrella Es un objeto Que tiene Una densidad No hay temperatura Suficiente En el centro Como para Fomentar Las reacciones Nucleares Que se mantienen En energía Eso realmente Es una estrella Y Para llegar A este punto De una nube De gas Hace falta Que la nube Sufrentiva De colapso La teoría De formación Estelar Es muy débil Porque Y porque No porque No hay teorías De formación Estelar Sino porque Hay demasiadas teorías Y es muy difícil Comprobar Estas teorías Porque las observaciones Son difíciles ¿Por qué eso? Porque Dos razones Una es que Las estrellas Con alta masa Se forman Bastante rápidamente Y es difícil Pillar El periodo de formación Pero también Porque Las estrellas Se forman Dentro De las nubes Moleculares Y dentro De las nubes Moleculares Hay polvo Interestelar Mucho polvo Interestelar Que es el producto De las estrellas Anteriores Y este polvo Nos ofusca Totalmente La investigación De la formación Para penetrar Este polvo Y llegar A ver Protoestrellas Estrellas En varias etapas De formación Es necesario Usar el infrarrojo Para penetrar El polvo Pero el infrarrojo Dura mucho En desarrollarse En cuanto a tecnología Y también El infrarrojo No penetra Totalmente A la atmósfera Entonces Por esta razón Solamente Recientemente Con el Desarrollo Del infrarrojo Como medio De investigación Se puede hablar Sobre la formación De las estrellas A pesar Del hecho De que las estrellas Se forman Muy rápidamente Y son masivas Eso es muy rápidamente En términos estelares En términos astronómicos En términos De vidas humanas Obviamente no Es cierto Que Es un proceso Muy rápido Astronómicamente Puede durar Solamente Miles de años Que es muy corto Astronómicamente Sin embargo Bueno Es muy difícil Observar Durante miles de años Y Entonces ¿Qué se puede hacer? Pues eso es Otro método De la astrofísica De la astrónoma Que es Típico Lo que Se intenta Para entender La formación De un objeto La evolución De algo Es Establecer Secuencias De evolución Encontrando Objetos Que están En diferentes Fases de evolución Y poniendo Esos objetos Una secuencia Plausible Verosímil Y eso también Es difícil Entonces Para A veces Yo pienso Que la astrofísica Casi no es una ciencia Porque la ciencia Necesita Poder hacer Experimentos Y ver Lo que pasa Y medir Los fenómenos Y comparar Parámetros Eso es muy difícil En la astrofísica A veces Es Semiintuitivo Es siempre complicado Esto es Otra cuna A las estrellas Una muy familiar A los aficionados Pero Rara vez Visto Con tanta claridad Porque esta es Una imagen Compuesta De tres colores Por el Telescopio espacial Y aquí Esta es la nebulosa De Orión Es La parte De la nebulosidad Que es El parche De luz Muy débil En el centro De De la espada De Orión Y aquí Sabemos Que es Un laboratorio De gran interés Por la formación Estelar Y por la formación De moléculas Que Muchas de las moléculas Interestelares Están descubiertas Aquí Y por Nuestro entendimiento De cómo se pasa La reacción De las estrellas Hacia afuera Y su escape Y su estímulo Del medio Interestelar En general Y por El conocimiento De cómo Posiblemente Una estrella Que se explota Puede mandar Una onda de choque En gas Esa onda de choque Puede comprimir Más gas Y puede dar lugar A más formación Estelar Un tipo de Formación Estelar Estimulada Todo eso Se puede Estudiar aquí Y también Se puede Ver Diferentes colores Los diferentes colores Se deben A diferentes Elementos químicos Con sus líneas De emisión La parte roja Es de hidrógeno La parte Un poco verde Es de oxígeno Y Las estrellas Se ven azules Esas colores Son bastante Razonables Son Una representación Bastante razonable Las estrellas En Oren Son jóvenes Y calientes Por lo tanto Son azules Aquí Es la misma Zona Pero en el Infrarrojo Y Se ven Más estrellas No mucho más Porque hay mucho Polvo en Orión Y se ve El polvo Interestelar Que brilla En el infrarrojo El polvo Interestelar Tiene una temperatura Realmente baja La temperatura De una estrella Puede ser miles de grados Y el polvo Interestelar Puede tener Temperatures Muy bajas O meramente bajas Es decir 100 grados O 10 grados Según donde están Relaciones a las estrellas Y esta emisión Se puede ver Detectar directamente Mediante De satélites En el infrarrojo Y aquí Es una cosa Excepcional Esa es una burbuja Alrededor De una estrella Que se ha formado Y esto está Es un resultado Del telescopio Infrarrojo Spitzer Un telescopio Lanzado en el espacio Hace Un año Aproximadamente Que nos está Revelando Grandes cosas Sobre la La formación Estelar Entre otros Campos Se puede ver Casi intuir La expansión De esta cáscara Impulsada Por ondas De choque De una estrella Que ha explotado Ahora vamos Cada vez más lejos De casa Cada vez Con diferentes técnicas Esta es El plano De la Vía Láctea En rojo Visto Visto por El satélite Cove Que es un satélite Que ha mapeado Hace ya 10 años El fondo Cósmico De radiación Pero lo que se ve En rojo Se ha distinguido En rojo Artificialmente Para verlo Es la emisión De nuestra galaxia En el Infrarrojo lejano Visto por Cove Eso Estamos Cerca del plano De nuestra galaxia Nuestra galaxia Para los que no lo saben Tiene la forma clásica De una galaxia espiral Que es la forma De un huevo frito Y que nosotros Estamos Cerca En la Clara Que A la mitad De la distancia De la parte clara Es decir La yema Está en el centro Esferoidal Y la clara Es como casi plana Y de forma de disco El sol Está a la mitad De la distancia De la parte interior Del disco A su exterior Aproximadamente Pero Si estás dentro Si vives dentro De la clara De un huevo frito Eso es lo que verías Más o menos Solamente la parte Cerca de tus ojos Al final Del siglo XIX Los hombres Empezaron A hacer fotos En telescopios De las galaxias Fuera de nuestra galaxia Pero no sabían Lo que eran Pensaban Que eran Nubes De algo En nuestra galaxia Hay nubes Hay nebulosas Que hemos visto Antes Son zonas De formación estelar O son zonas De explosiones estelares Son zonas De gas Que emiten Que son grandes Que se ven Como parches De luz en el cielo Y no puntuales Como las estrellas Pero también Se ven cosas Que no son puntuales Que tienen formas Más o menos Circulares O más o menos Ovales Elípticas Y estas cosas También se llaman Nebulosas Porque parecían Similares A las nebulosas De gas De hecho Herschel Que había Que descubrió El planeta urano Él había Fotografiado No Había visto Había visto Las nebulosas Que ahora sabemos Que son galaxias Y Herschel Se llamaban O nebulosas Otras O otras Dicen No Estas son Cosas tan grandes Como la Vía Láctea Y las llamaban Universos Islas Otros universos Porque Al principio De la vida El hombre El universo Era la Tierra Con las esferas De cristal Hasta el principio Del siglo XX El universo Era La galaxia La Vía Láctea Y poco a poco Cuando el hombre Empezó a pensar Que hay cosas Más allá Que la Vía Láctea Empezó a llamar Los universos Esa es una Constitución interna O sea Filosóficamente El universo Solamente puede haber Uno Por definición Claro Estas cosas Cambian De nombre Y se abusan Pero básicamente Yo recuerdo En una clase De filosofía Un Un profesor Que nos Dio un ensayo Para escribir Escribir un ensayo Sobre el universo Hay que dar Dos ejemplos Y Eso Claro Fue un poco Difícil Y Que Entonces La idea El nombre Islas Universo Era casi Una contradicción En términos Pero Cuando Al final Hubble Identificó Las galaxias Fuera de nuestra Y su distancia Y podía medir La distancia Bien Y sabía que La nebulosa De Andrómeda Es otra galaxia Tan grande Incluso un poco Más grande Que la nuestra De repente Las perspectivas Del hombre Frente al universo Habían cambiado Radicalmente En un universo Se multiplicó En tamaño Por Factores De cien De repente Claro El hombre En la calle No lo percibe Si tú vas A tomar Tu café Con tu amigo No te importa Mucho El universo De repente Es cien veces Más grande Que lo que era Ayer Pero A largo plazo A largo plazo Eso afecta Mucho La idea Del destino Del hombre Como especie Y su Su sitio En el universo Entonces Eso fue Un salto De grandes Dimensiones Hacia afuera Y Pero había Un problema Después Hubble Midió No solamente La existencia De otras galaxias Como la nuestra Con el mismo Número de estrellas Con propiedades Similares Sino también Con los nuevos Instrumentos A su disposición Los telescopios Grandes Descubrió La expansión Del universo Descubrió La velocidad De expansión Y podía Inferir Poniendo Todo en marcha Atrás Cuando empezó Esta expansión Si tu sabes Que Si tu tienes Dos coches En una carretera Y sabes Que van A velocidad Más o menos Constante Y En direcciones Apuestas Sabes Sabes La velocidad Y sabes La distancia Actual Sabes Que ahora Se separan Por 30 kilómetros Y van Cada una A 15 kilómetros Por hora Sabes Que hace una hora Estaban juntos Estos coches Estos coches Esos coches Eso es lo mismo Con el universo Se puede Simplemente ver Cuando todo Iba a estar Juntos Y eso Sería Un punto De origen Y él Calculó Aproximadamente 3 mil millones De años Eso Como se dijo En La Charla De 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 Wilson Era Muy mal visto Porque Los geólogos Ya habían Datado La tierra Con 4.5 mil millones De años Más Vieja Que el universo Con lo cual Algo no encajó Pues Como muchas cosas En la astrofísica Este error Se hizo Porque Es muy difícil Medir las distancias Las velocidades Se pueden medir Fácilmente Y con precisión Por el efecto Doppler Aunque no voy a explicar El cómo Pero Está claro Es cierto Que se puede medir Muy bien A una velocidad Pero la distancia Es mucho más difícil Y Sin entrar Mucho En 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 el cómo Poco A poco Con medidas Más precisas Esta edad Iba creciendo Hasta llegar A más Que la De la tierra Porque La distancia La El error En la medida De la distancia Iba Disminuyendo Con lo cual Este problema No existía Pero otros problemas Iban a surgir Y entonces Estamos llegando A una época Bastante moderna Bastante reciente Ah pues Pero vamos a hablar Estamos todavía hablando De las cosas de la galaxia Y ahora Voy a decir Que en el centro De la galaxia Hay Un agujero negro Muy potente Muy potente Significa Bueno No tan potente Muy masivo Muy grande Esa es una cosa Relativamente reciente Que Se está Encontrando En los centros De las galaxias Agujeros negros De 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 Gran masa Bueno El tema De los agujeros negros Es un tema Muy gorda Para En Una Diapositiva Simplemente Quiero decir Lo siguiente Que Como se sabe Que hay un agujero negro En el centro De nuestra galaxia Y su masa Se sabe Por qué Se puede calcular La masa De un objeto Astronomico Vía El órbita De algo Que va a su alrededor Y la ley De gravedad Si tu Sabes Que hay Una masa Que tu no sabes Lo que es Pero Ves un objeto Que va en órbita Al alrededor A su alrededor Puedes calcular Sabiendo La El radio De la órbita Y El periodo Cuanto tiempo Tarda En girar Una vez Puedes calcular La masa Porque hay una forma Muy sencilla Que Dada por La ley de gravedad Incluso De Newton Que es bueno Que es un Da un buen resultado De un valor mejor Pero El principio No es difícil Y tu puedes Hacerlo En cualquier situación Se puede medir La masa De la tierra Vía la órbita De la luna La masa del sol Vía la órbita De la tierra La masa De la galaxia Vía la órbita Del sol Alrededor De la galaxia Entonces Se puede medir La masa Del agujero negro En el centro De nuestra galaxia Vía Órbitas De las estrellas Que van a su alrededor Y hay astrofísicas Que han medido Las posiciones De estrellas Muy cerca De la galaxia En Una vez Y otra vez Y otra vez Con imágenes De gran precisión Y La han hecho Con varias técnicas Capaces de medir Posiciones Con gran precisión Y han Derivado Órbitas Que muestran Que en un espacio Del orden Del tamaño De nuestro sistema solar Hay un objeto Con una masa Diez millones De veces La masa del sol Y la única Forma De comprimir Tanta masa En tan poco espacio Es si esta masa Forma un agujero negro Esta Es realmente Una foto De Arcos De Emisión En rayos radio Y eso es un mapa En rayos X De la misma zona Se nota que hay Fuentes rayos X Que no se ven Y eso es simplemente Para dar una idea De que Hoy día Tenemos a nuestro alcance Muchos medios Diferentes Que se pueden combinar Para entender Lo que está pasando En una zona En el espacio Que pueden ser El óptico Ondas radio Que son ya Medios clásicos El infrarrojo Un poco más nuevo Rayos X Más nuevos Rayos gamma Bastantes de eso Solamente alcanzable Mediante Telescopios En satélites Y con cada vez más Tenemos más Medios técnicos Cada vez que se inventa Un nuevo medio técnico Durante un periodo La astronomía La astronomía Con este medio Es satisfactoria En sí Por ejemplo Yo invento Una técnica Para detectar Rayos X De galaxias Durante varios años Es suficiente Detectar Ver Imaginar un poco Hacer imágenes De galaxias En rayos X Y este astrónomo Se llama Un astrónomo De rayos X Porque Él es especial En rayos X Pero más tarde Una vez Asumida la técnica Incorporada A la gama De técnicas Disponibles Esto Deja de ser importante Y simplemente Utilizas la técnica Para encontrar Más física Y se combina Y poco a poco No hay especialistas En rayos X Simplemente Bueno Los hay todavía Porque todavía Es totalmente nuevo Pero más y más Hay astrónomo Estrónomo Que utilizan Una cosa y otra Y se combinan Para obtener La información Bueno Esto es un mapa De una galaxia Conocido Románticamente Como M100 Cuya Y Esa es una cosa Que pongo aquí Por curiosidad Es una anécdota Más que nada Es el centro De una galaxia No es toda la galaxia Esta es la imagen Del Hubble Desde el Hubble Cuando se lanzó Se acuerda Que había Un error Grave En la manufactura Del Hubble Que dio lugar A imágenes De poca calidad Fuera de foco Eso fue un error De tal calibre Que ningún Astrónomo Aficionado Acostumbrado A hacer Sus propios Telescopios Lo hubiera hecho Pero la NASA Si lo hizo Sin embargo Sin embargo Eso es La parte negativa La parte positiva Es que mediante Teóricos ópticos Empleados por la NASA Consiguieron Corregir El telescopio Y después Obtener Imágenes De altísima calidad Que muestran Zonas De formación Estelar Sobre todo La parte central De una galaxia espiral Como esta Y muchas cosas más Naturalmente Esta es nuestra Galaxia gemela La galaxia de Andrómeda Que tiene Más o menos El tamaño De la Vía Láctea Es de más o menos La misma forma Se nota La parte Del bulbo De la galaxia Que es La yema Del huevo Que dije antes Se nota también Los brazos espirales Que nosotros tenemos también Y se notan Zonas negras Que no son Ausencias de estrellas Sino Calles de polvo Interestelar Organizada Por la rotación De la galaxia Y por Unas cosas Que se llaman Ondas de tensión Y se nota aquí Se notan aquí Dos galaxias Que son satélites De la galaxia M31 Utilizando La rotación De la galaxia Y Las órbitas De las Galaxias Satélites Se puede calcular La masa Cuanta masa Hay En M31 Cuanta Gravedad Gravedad La masa La masa es Una orden De la manera Diez veces Más alta Por su Gravedad Que por Contar Contabilizar Y sumar Todas las estrellas Incluso si añades Un poco De gas Más interesado Que siempre hay Que puede haber De verse De verse Es una galaxia Típica Es Espiral Las estrellas Son estrellas De nuestra galaxia Mucha más Tierra que Cada vez que Vemos a la galaxia Exterior Tenemos que pasar Por la cortina Por la cortina De las estrellas Locales Y Mira Al exterior Y tiene La estructura Típica Un bulbo Los brazos Espirales Hay mucha Investigación Sobre la estructura De las galaxias Cómo han llegado A tal estructura Cómo se han formado Cómo se desarrollan Obviamente No puedo Explicar Mucho De esto Aquí Otra galaxia Espiral Con Las estrellas Locales También En diferentes Colores Voy a Y Otra galaxia Espiral Pero Espiral Casi Casi Circular ¿Dónde? La parte interior Se ve como amarilla La parte exterior Como más azul ¿Por qué? Porque en el centro En el bulbo Las estrellas Son más viejas Son más Menos calientes Es entonces Menos azules Y las estrellas En el disco Esta parte En esta parte Son más nuevas Eso es cierto Que en general En las galaxias Espirales Las estrellas Que se ven En el disco Contienen Una componente Vieja Pero una componente Muy nueva En el bulbo Tienen muy pocas Estrellas nuevas Bueno Esta es una galaxia Muy espectacular Espiral Simplemente Hay que Ver los patrones De polvo Interlazados Entre los brazos Hay una paradoja Sobre Estos brazos Se sabe Por ejemplo Que nuestra galaxia Gira Una vez En su eje Cada 200 millones De años Aproximadamente Eso es No difícil De calcular Por su velocidad Y su tamaño Y se sabe Que La edad De nuestra galaxia Es de la orden De A ver 10 a la 10 10 mil millones De años Aproximadamente Poco menos Entonces La galaxia Gira en su eje Habrá girado en su eje 50 veces Desde que nació Y los brazos En este caso Se hubieran Rebobinados De tal forma Que ahora No tendría Que tener brazos Y por qué Se tienen Porque los brazos Tienen brazos Porque los brazos Se forman Y se reforman Por lo que se llama Ondas de densidad Gravitatoria Y Esos patrones Son como patrones De resonancia Las galaxias Son sistemas Resonantes Gigantescos Y los brazos Se forman Continuamente Se reforman Vía la presencia De estas ondas De compresión Del gas Que choca El gas Y que forma Nueves estrellas Estrellas Las estrellas Jóvenes Solamente Tienen vidas De 10 a 7 años 10 millones de años Que es muy corta Frente a una De una galaxia Entonces Una galaxia Es un sistema Totalmente viva Que se renueva Constantemente Una galaxia espiral Así Las galaxias Elípticas Ya no se forman En las elípticas Se forman Mucho menos Aquí Una Otra Espiral Algunas Galaxias Tienen Formas Muy Espectaculares Que tiene Una barra Aquí La teoría De las Barras Es una teoría Complicada No va a explicar La teoría De las barras Salvo Decir Que Estoy trabajando En las teorías De las barras Con lo cual Me gustan Las barras Pero Vamos a ir Rápidamente Galaxias En perfil Una galaxia Vista de canto Es casi de canto Se ve Todos sus rasgos Y Una galaxia Absolutamente De canto Su vulva No es muy grande En este caso Y esta Es su Polvo Central En el plano De la galaxia Y una galaxia Un objeto Muy Muy Fino De ver La dinámica Nos dice Que un objeto Tan fino No es estable Si no es estable ¿Cómo Puede existir? Y Una respuesta Es que Esta galaxia Que se ve No es la galaxia Realmente La galaxia Realmente Es un objeto Con mucha Más masa Mucha Más masa Casi es para Real La materia La famosa Materia Oscura He dicho Antes Que Si mides La masa En una galaxia Vía su dinámica Esta Implica Su gravedad Es mucho Más alta Que lo que Debe ser Por La cantidad De las estrellas Dentro También Su estabilidad Nos indica El hecho De un disco Tan fino En rotaciones Estable También nos dice Que hay Mucha Más masa De lo que Se ve Esa es la famosa Masa oscura Que Ahora sabemos Que es como Seis o siete Veces más Que la masa Bariónica La masa Bariónica Es la masa Normal La masa Que va a hacer De las estrellas Que se ve O el gas O nuestros cuerpos O todo lo que Conocemos La materia Normal Toda es materia Bariónica La masa oscura Es oscura Porque no brilla Y es oscura Intelectualmente Porque no sabemos Lo que es Galaxias Esferoidales Pues voy Rápidamente Galaxias Hay galaxias No digo De todos los gustos Pero las galaxias Son bonitas Francamente Y podría Ir mostrando Galaxias Estas galaxias Toda la noche No lo voy a hacer Pero también Sabemos Que Hasta hace 15 años Todo el mundo Pensaba Que una galaxia Se forma A lo mejor Se añade un poco más Durante su vida Pero un objeto Aislado Bastante aislado Con su propio desarrollo Ahora se sabe Que no Que las galaxias Hacen Interacciones muy fuertes Y se forman Vía Galaxias grandes Tragando Galaxias pequeñas Canibalismo Interestelar Intergaláctica Bueno Vale Pues voy a llegar Ahora Rápidamente Hacia Distancias muy grandes Sabemos ahora Que las galaxias Son como nuestra Que En nuestro Hay un cúmulo de galaxias Cerca de nosotros En la dirección En el cielo De la constelación De Virgo Virgo es una constelación De estrés Muy cerca de nosotros Pero en la misma dirección A distancias Mucho más grandes De las galaxias El cúmulo de Virgo Y El cúmulo de Virgo Tiene Centenadas de galaxias Como la nuestra Y Se puede mapear Se puede medir Las distancias A las galaxias Dentro Esto es el cúmulo de Virgo Visto en rayos X Tan diferente ¿Por qué tan diferente? Porque lo que se ve En rayos X No son las galaxias Sino El gas Entre una galaxia Y otra ¿Y por qué se ve Así? Porque tiene una temperatura Altísima Entonces emite Este Nos permite Medir La masa De todo el cúmulo de Virgo A la vez Utilizando La emisión de rayos X Y esta es mucho más grande Que la masa De las galaxias Otro ejemplo De la intervención De la materia oscura Entonces ya estamos llegando A cúmulos Más y más distantes Es un cúmulo distante No tiene importancia especial Pero se nota que tiene Decenas Centenares de galaxias Y Un cúmulo rico en galaxias Puede tener miles de galaxias Esto Bueno No voy a hablar mucho Sobre Sobre Esta diapositiva Porque esta diapositiva Merece Una conferencia Porque Estas cosas son Imágenes de galaxias Hechas Por El pasaje De su luz Por el campo Por el campo de gravedad Del cúmulo de galaxias Estas galaxias Se ven como galaxias normales Están mucho más cerca De nosotros Que las galaxias Que dan lugar A estas líneas El cúmulo cerca Actúa como Una lente De gravedad Una lente gravitatoria La predicción De eso Es De Einstein Einstein Predijo Que la gravedad Podía actuar Como lente Y Característicamente Siendo mucho mejor Conocedor de la teoría De la fenomenología Pero no era culpa suya Porque la mayoría de la fenomenología Se han descubierto Desde entonces Él Dijo que nunca Se iba a poder ver Con ejemplo De una lente gravitatoria Ahora El tema De usar La gravedad Para enfocar la luz Y así Explorar el espacio Mucho más lejos Porque hay un efecto De amplificación De la luz Envolucrada Es un efecto Ya utilizado Sistemáticamente En la exploración De cúmulos distantes Y ahora Es Un campo De galaxias Que cuando se Obtuvo Hace ya Siete o ocho años Era Una mayoría El telescopio Hubble En el espacio Se apuntó En una dirección Durante Días A la vez Y se iba Integrando 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 Toda la luz Toda la luz En este campo Y con esto Se podía ver Galaxias Hasta mucho más lejos Que nunca Y Se podía Ver Galaxias De propiedades Similares A las muestras Y de Un poco Diferentes Con la idea De poder Explorar La época De la formación De las galaxias Y eso es importante Porque Como dije al principio Ver hacia Atrás En el tiempo Para ver Atrás En el tiempo En la astronomía Hay que ver Más lejos La luz Tarda en llegar Si vemos Un objeto A diez mil Millones de años Luz de nosotros Estamos viendo El objeto Como estaba Hace diez mil Millones de años Entonces Estamos No solamente Geógrafos Y historiadores También a la vez Utilizando Lo mismo Con lo cual Estamos empezando A ver Galaxias En la época Cuando el universo Era diez veces Casi diez veces Más joven Que ahora Eso parece mucho Pero El fondo cósmico Que nos habló Wilson Nos muestra El universo Como era Mil veces Más joven Que ahora Esa es su potencia Sin embargo Si queremos Aprender de las galaxias Tenemos que ver Las galaxias Y para ir A las galaxias Más distantes Y más Tempranas En el universo Pero ahora Han observado Las mismas galaxias Que antes En el campo profundo Del telescopio Hubble Hubble Deep Field También En el infrarrojo Con un nuevo instrumento Que se metió En el Hubble Más recientemente Y después Han hecho Un Hubble Ultra Deep Field Un campo Ultra profundo Con un nuevo instrumento Y cada vez más Estamos Yendo Hacia atrás En el tiempo Más cerca Y más cerca Y más cerca A la gran explosión Y Se pueden Identificar Galaxias Como puntitos Rojos Muy Muy Débiles Que son Las galaxias Más distantes En este campo Y Nos Están enviando La luz A nosotros Cuando El universo Tenía aproximadamente 10% De su edad Actual Eso Sabemos Que se han formado Una duda Ha sido Cuando se forman Las primeras galaxias Todavía no lo sabemos Del todo Es una cosa Que se está Investigando Eso es El fondo Cósmico Que no voy a hablar Sabe decir Que son Las observaciones Más distantes Y mediante Las medidas De sus rugosidades Se puede penetrar No solamente Hasta 300 millones 300 mil años Después De la gran explosión Sino Sino Al periodo Entre los Primeros Segundos El primer Microsegundo Después de la gran explosión Que es Una cosa Más espectacular La edad Del universo No voy a hablar Del todo Salvo Decir lo siguiente Hubble Midió mal La edad Del universo Ahora Se mide Mejor Y Utilizando La expansión Y las propiedades Se puede estimar La edad Del universo Hace 10 años Había un problema Todavía No es que El universo Era demasiado Joven Frente a la tierra Sino todavía Demasiado joven Frente a Los cúmulos De estrellas Se pueden medir Las edades De los cúmulos De estrellas Los cúmulos Más antiguos Tenían edades Mayores Que el universo Un problema Pues ahora Eso se ha resuelto Mediante El descubrimiento De la aceleración Del universo Porque Si Si tú Tienes Un coche Una persona Estaciona En un coche El coche Va a 30 kilómetros Por hora Y está A 30 kilómetros Distancia Sabes Que empezó Hace una hora Si el coche Se está acelerando Entonces Y ahora Ha llegado A 30 kilómetros Por hora Entonces Sabes Que Al principio Tenía una velocidad Menor 5 10 Lo que sea Con lo cual Ha tardado Más tiempo En llegar Hasta donde Ha llegado Y con la aceleración Del universo Se sabe Que la edad Es mayor Que si hubiera Tenido Una velocidad Constante O Decelerante Y es Esta propiedad Que nos hace Creer En la aceleración Porque es muy rara Que el universo Está acelerando En contra Aparentemente A la ley De gravedad Y causada Por Este misterio Este objeto Esta sustancia Misteriosa La energía oscura Que es mucho más oscura Que la materia oscura En cuanto a nuestros Conocimientos Entonces Pero Los astromos Lo creen Aceptan Hacer una cosa Horrible Que es Intentar explicar El conocido En términos Del desconocido Es Obviamente Anticientífico Pero Aceptan ¿Por qué? Porque Así Todas las cosas Encajan Las densidades Las velocidades Las edades Encajan Es Una cosa Coherente Entonces Tenía preparado Un poco más De decir He excedido Mi tiempo Entonces Voy a Voy a Voy a terminar Un poco así Que Por Todas esas medidas Las propiedades De las galaxias A la escala Del universo A escala Del tiempo Del universo El modelo De la gran explosión Está El modelo Que mejor Que explica Todo Se explica De las cosas No he hablado De las cuales No he hablado Esta noche Como pueden ser Las abundancias De los elementos Ligeros Y desde luego Las prioridades Del fondo cósmico De radiación Con lo cual Creemos En la gran explosión Creemos Que el universo Entonces Se empezó El universo Observable Se empezó En Un universo Mucho 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 Más pequeño Que ahora Es cierto Que no sabemos Qué pasa En términos De El origen Porque no tenemos Una teoría Cuántica De la gravedad Como dijo Un otro día Pero sabemos Que el universo Empezó Muy Muy Condensado Y Muy Muy Dense Muy Caliente Y Se explotó Entonces Dicho Todo eso Porque Vamos a Creer En La gran Explosión La cuestión Es Dónde está El centro Del universo Si el universo Explotó Seguramente Tiene Un centro Pues el otro día Con su Mostración Del Goma De elástico Bob Wilson Nos enseñó Que el universo Está en expansión Los galaxios Que son los objetos Sólidos Ligados Por su propia Gravedad No están En expansión Y pueden servir Como puntos De referencia Realmente En gran escala Los grupos De galaxias Siren como puntos De referencia Es Más delicado Una goma Es una cosa Robusta Para viajar Entre Estados Unidos Aquí Y no se rompe Pero un globo Sí Un globo de goma Sí Pero con un globo De goma Se puede ilustrar La cosa Un poco más Gráficamente Tú tomas Un Un globo De goma Y lo inflas Entonces Y No es cuestión De pintar puntos Sino de pegar Algo Puntos En su superficie Pegar Lentejuelas Por ejemplo Algo que se puede ver Y que se puede pegar El globo Se extiende Se expande Y estas cosas Se separan Entonces Esa es una Ilustración Bidimensional Realmente Aunque curvada El universo Es tridimensional En el espacio Obligando El momento Del tiempo Entonces ¿Dónde está Si la Vamos a considerar La superficie Del globo Como en este universo ¿Dónde está El centro De esta superficie? Es un globo No hay un centro Claro En la práctica Hay tubo Etcétera Sí Pero bueno Pero considerar Un globo Como una cosa Completa ¿Dónde está El centro De la superficie? Está en el punto norte ¿Dónde está El centro De la superficie De la tierra? Está en el norte Está en el sur Pues Bueno La tierra está en rotación Sabemos Dónde está El centro De la tierra Tridimensional Por supuesto Pero estamos hablando De la superficie De la tierra ¿Dónde está El centro? Está En Moscú O está En Jerusalén O está En la Meca O para algunas personas Sí, claro Pero El universo es igual Que no hay Punto preferente En el universo El hecho de que Empezó mucho más pequeño No nos deja decir Dónde estaba el centro Es el todo Que es más grande Como lo suficientemente El globo Entonces No hay un centro Determinado El centro está Indefinido Es un poco Arbitrario Es elegible Si quieres decirlo Con lo cual Si yo Digo Puedo decir Con la mano Al corazón Y con toda Sinceridad Que esta semana El centro del universo Está en Almería Y nadie Y nadie Nos puede Negarlo Gracias por ver el video ¿Ahora? Sí. Bueno, vamos a abrir un turno de palabra breve esta vez, de diez minutillos, porque nos tenemos que ir luego a retamar a la Asociación Orión para la noche de observación astronómica que figura en los carteles. Así que como se alarga un poco la cosa, va a ser un poco más breve el turno de preguntas. Hola, buenas noches. Ha estado explicando cómo Hubble descubre que el universo está en expansión. Lo que yo tengo entendido es que en ese estudio, en esa medida, cuanto más lejos está la galaxia, más rápido se mueve. Sí. Entonces, según esa previsión, puesto que las galaxias lejanas están también más distantes en el tiempo, estamos mirando al pasado, ¿no? Según eso, una galaxia lejana que se mueve muy rápido implica que el pasado fue más rápido que el presente. Entonces, ¿de dónde se sale que el universo va aumentando la velocidad y que se trata y existe esa aceleración de la cual hablaba antes? Sí. Sí. Es una pregunta excelente porque siempre al hablar se simplifica un poco, ¿no? Y entonces simplemente decir, es cierto, es decir, que simplemente equiparando una cosa con otra es difícil. La constante de Hubble que mide la velocidad de la expansión del universo realmente no es una constante. La velocidad del universo sí ha cambiado con época, obviamente que sí. Pero la constante de Hubble se mide ahora con galaxias cercanas. Para determinar el ritmo de expansión actual, se mide con galaxias que no están muy cercanas, pero que en términos cosmológicos están en nuestra vecindad, no muy lejos. Con lo cual, el efecto de mirar hacia atrás en tiempo es muy pequeño. Con lo cual, estamos estimando la expansión ahora con esta constante. Con lo cual, estimar la idea del universo así realmente no se puede hacer así, así, simplemente extrapolando hacia atrás. Entonces, para medir lo que pasa más hacia atrás, hay que tener en cuenta el cambio. Es precisamente esto que se hace. No es un valor del ritmo de expansión. Por ejemplo, con el globo. Si tienes un globo con sus puntos en expansión, cuando tiene este tamaño, el ritmo de expansión es algo. Cuando tiene este tamaño, es otro. Entonces, lo que estamos midiendo con el ritmo de expansión es el ritmo ahora. Es como una foto fija de esto. Y se hace, obviamente, se tiene que mirar galaxias hacia afuera, pero no mucho. Es como obtener un tipo de tangente de la curva. Y después, se tiene en cuenta, a la hora de medir más lejos, los detalles, la aceleración se hace integradas, diferenciales, y se calcula así. Entonces, la pregunta es muy correcta y no es fácil ilustrarla así. Entonces, cuando se dice, todo eso se tiene en cuenta en el tiempo del globo de la luz, con las fórmulas, básicamente, las relativas que se usan para calcular las cosas. Y no es una cosa tan, tan nítida como decir, la constante ahora. No sé si es satisfactoria, pero es así. Bueno, aprovechando que estamos en el centro del universo esta tarde, me gustaría preguntarle, cuando se descubrió que hay una homogeneidad muy grande en el universo, se encontró que hay un problema de horizonte. Y entonces se formuló la teoría del universo inflacionario. Es decir, que estamos siempre detrás. Hay un problema, se formula una teoría. Esa teoría, según Hawking, da problemas también ahora, la del universo inflacionario. Es decir, ¿por qué el universo es tan homogéneo a distancias tan grandes? Cuando la luz no es capaz de transmitirse a esa velocidad. Bueno, sí, la teoría actual, sobre todo la parte inflacionaria, no es del todo satisfactoria. Por ejemplo, durante el periodo inflacionario, al principio del universo, se supone que para hacer un universo tan plano, tan plano, tenía que haber expansión mucho, por decir, la velocidad de la luz. Y es un tipo de cosa virtual. Eso encaja con la física de las partículas bastante bien. Pero si realmente entendemos más que lo que estoy diciendo, pues no. Estamos frente a lo que significa por una teoría, realmente. Una teoría no es una explicación en otros términos. Es la descripción más completa que se puede hacer en aquel momento. Inflación nos da un modelo matemático subyacente a ideas físicas que nos puede explicar por qué el universo tiene la densidad, unidad que tiene. No por qué se está tan, tan, tan plano. Bueno, la idea de la energía virtual, de la inestabilidad, todas esas cosas son matricamente aceptables. Pero psicológicamente son difíciles de entender. Y entonces, pero si todo se encaja y se puede predecir más cosas, la teoría vale para algo. De momento, la teoría está bastante por detrás de las observaciones. O sea, son bastante coherentes. Pero en términos de inflación. Pero en términos de todo el resto, no. En términos de si el universo realmente tiene densidad de unidad, la proporción de diferentes tipos. Todo se encaja muy bien. Con lo cual hay que trabajar más. Pero no es una inconsistencia. Simplemente es muy matemática y todavía no muy física. Don Juan Esteban, con todo el respeto y afecto que extiendo, por supuesto, a don Teodoro Vives Sotera, querido profesor Vives, quería comentar una cosa. Y cómo no, corrígeme si me equivoco, que será lo más probable, porque yo vengo aquí dentro de cosas y sobre todo aprender. Pero hay muchas cosas que no comprendo. Vamos a ver. Supongo, o tengo entendido, que el universo por definición lo es todo, ¿no? Entonces... Al contrario. Ah, ¿no? El universo... El único es que por definición tiene que ser todo. Por eso digo. Entonces, partimos de la premisa de que el universo solo es todo. Y bueno, pues entonces, esta tarde de viernes hemos venido aquí, atraídos por el título de la conferencia, ¿Dónde está el centro del universo? Y a mí me ha chocado un poco, ¿no? Me ha parecido, si me permite, un poco absurdo, ¿no? Porque preguntarse sobre el centro de una entidad que debe de ser, de hecho creo que lo es, eterna e ilimitada e infinita, pues no se puede plantear uno encontrar elementos geométricos, mucho menos el centro, que es el elemento geométrico más singular. Es uno y solo uno. ¿Por qué digo esto? Repito que quizás me equivoque. Si lo hago, pues si alguien me corrige mejor porque aprendo, ¿no? Bueno, resumiendo, ¿qué pasa? Pasa que si el universo solo es todo, eso implica, pues que no hay nada que lo envuelva. Si no hay nada que lo envuelva, no hay límite. Y si no hay límite, ¿cómo voy a saber yo la distancia que hay de dónde está a dónde? Es absurdo plantearse dónde está el centro del universo. Bueno, entonces, saco la conclusión que estar en el maría es un poco absurdo, pero... Realmente no es así. Tan absurdo como estar en el... El absurdo, espero que sirve para estimular. Y yo creo que las cosas paradójicas pueden estimular. Pero de todas formas, es una pregunta que me han hecho. Entonces, la gente se pregunta, ¿dónde está? Y claro, toda mi charla se dirige a decir que no hay un centro, que exactamente lo que tú estás diciendo, que no hay. Pero claro, eso no implica que la pregunta no existe y que nadie me la ha hecho y que no vale la pena dirigirme a esta pregunta. La respuesta es tu respuesta, con lo cual espero que te quedes muy satisfecho. Yo le quería preguntar al profesor Beckman si, a su opinión, la teoría del Beckman descarta definitivamente cualquier conjetura creacionista y también si es cierto que la velocidad de la luz ha ido cambiando conforme a la historia del universo. Pero no he escogido una palabra. Las palabras, claro. No, la primera... Creo que se refiere a la primera pregunta. Si la teoría del Beckman, que parece ser que puede explicar hasta ahora bastantes fenómenos y parece que es la teoría más acertada, si la teoría del Beckman, su aceptación implica descartar cualquier teoría creacionista. Ah, no. Es decir que... Esto simplemente es una cuestión filosófica y religiosa. Estas cuestiones son muy importantes, pero no son cuestiones básicamente que pertenecen a lo que se define como la ciencia. La ciencia intenta describir a su mejor manera y predecir en la base de combinación de descripción más teoría, más modelo. Pero nunca, nunca intenta prescribir. Es decir, la ciencia, para hablar claro, siempre responde a la pregunta cómo y nunca la pregunta por qué, por ejemplo. Eso no es el método de la ciencia. Esta ha sido una charla científica, con lo cual no pretendo dirigirme a otro tipo de preguntas. Con lo cual, si alguien quiere creer en un creador, por ejemplo, esto dentro de la ciencia es totalmente legítimo, totalmente. Y la única cosa que hay que ver es que algunos científicos de los más grandes han sido creyentes. Otros significos, también de los más grandes, han sido no creyentes. Es decir, que la ciencia es totalmente compatible con la creencia, pero es ortogonal, no tiene nada que ver ni en contra ni en pro. Si tú quieres creer en el creador de todo eso, estás muy libre, muy, muy libre de hacerlo, y ningún científico que es científico debe decir nada en contra tuya. Y viceversa, si no crees, tampoco debe decir nada en contra. Vamos a finalizar aquí. Es una pena porque las preguntas se empiezan a animar a partir de ahora. Es decir, todas las conferencias nos han pasado igual. Lo que pasa es que hemos puesto este ciclo de conferencias a las 20.30, que es un poco tarde para que todo el que trabajaba y quisiera venir pudiera venir. Entonces, bueno, hemos sacrificado el que mucha gente pudiera venir por la hora a hacer luego turnos de preguntas más breves, que suelen ser muy animados, pero había que tomar alguna decisión. Gracias de nuevo por la asistencia todos estos días, porque vosotros habéis sido el éxito de las jornadas, realmente. Porque si no llegáis a estar aquí, pues las jornadas, con un excelente cartel, hubiese fracasado. Así que el éxito es vuestro. Gracias. Gracias.